¿Sabes a todo lo que te pueden dedicar si estuvieran en el sector de enfermería? A muchas más de las que te imaginas, enfermería profesional, clínicas y hospitales, centros e institutos de salud, atención estudiantil en colegios, bomberos, centros de rehabilitación y especialidades, atención y cuidado de pacientes, canalizaciones y asistencia en sala de operaciones. No dejes pasar la oportunidad. Universidad Galileo, la revolución en educación.